El metro avanza por una Bogotá que camina segura. A partir del 5 de julio de 2024, se cerrarán los carriles mixtos de la avenida Caracas entre la calle 45 y la calle 53, para avanzar en la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Conocer los desvíos sentido-oriente-norte, aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad. Los usuarios que circulan en sentido-oriente-occidente por la avenida calle 45 y se dirigen al norte, deben tomar la carrera octava para conectar con la calle 46 al occidente hasta la carrera novena. Seguidamente, girar por la calle 54 para incorporarse a la carrera décima hasta la carrera octava. Y en la calle 57, empalmar con la avenida Caracas y continuar con su recorrido.